El plantel poeta se va inspirando para lo que será el partido de este miércoles a las 6 y 45 de la tarde ante Sao Paulo. El equipo espera un buen partido en el Manziche. Profe definiendo el once que va a iniciar y bueno ya con todas las ganas puestas en hacer bien las cosas. Que el equipo gane, es la ilusión de todos nosotros, tratar de sacar un buen resultado para ir allá y tratar de lograr la clasificación importante acá va a ser mantener el cero. Vallejo, más allá de lo que presenta la escuadra brasileña, está centrado en lo que significa este partido. Más o menos quienes son los que van a jugar, tendremos tiempo hoy y mañana en la concentración de seguir analizando, pero como te digo lo más importante también es lo que podamos hacer nosotros. Los equipos se van alistando para salir al campo, sin embargo el apoyo del pueblo trujillano será la pieza fundamental en las tribunas del Estadio Manziche. Agradecerle, sabemos que va a venir bastante gente, esperemos que la gente se enganche con el equipo y nosotros dar nuestro mayor esfuerzo. Como te digo, esperando siempre el apoyo de toda la gente, esperemos que el estadio se viene, nos apoyen y se haga sentir la localidad para nosotros y va a ser un plus como te digo importante. Gracias. 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 Gracias.